Los sentimientos cariño, dice Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Compajero Compatado Echale compasel Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale un abrazo si quieres Sabe Dios si volverá Mañana que no te mire Yo no sé qué voy a hacer Me dale tu despedida Sabe Dios si volveré Malaya mi suerte ingrata Malaya tanto pena Aunque esta pasión me mate Nunca te podré olvidar Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Ven dale tu despedida Sabe Dios si volverá No se va tu prieto